Antes de los comentarios y para ir acabando el programa, tenemos ya los tres finalistas. Tenemos los tres finalistas del Mayot del Mayot. Ya están decididos. Habéis sido muchos los que nos habéis mandado vuestras propuestas. Hay que decir, Marco, que mucha gente se ha esmerado. Hay que reconocérselo. Sí, sí, sí. Mucho mérito. Mucho mérito, Pedro, lo que decimos. La fatiga. Aquí somos muy sinceros. Ha habido, digamos que, combinaciones policromáticas que quizá no eran más adecuadas para un Mayot. He llegado a ver una paleta de colores que me recordaba al Paint, pero aquí hemos visto todos. Se han valorado todos. Pero claro, hay ganadores. Sabéis que es un Mayot que vamos a hacer con Decathlon, pero la producción se va a encargar de esta. B-V-E-S-T-T-A. Lo deletreo, por si acaso. Que he visto algún Vesta con B y con una T. No, Vesta con V y con dos T. Y lo habéis hecho a través de la herramienta de Decathlon. Gracias, lo primero, por todo el esfuerzo, porque habéis hecho un mogollón de diseños. Ha sido una recepción absoluta. Creo que somos cerca de 160 personas en el grupo de la equipación. Podéis seguir entrando. No os vayáis ahora, que el diseño era solo una parte del Mayot. Está en proceso, ¿no? Y como ya sabéis, hoy elegimos los tres y luego haremos una votación, que ya veremos si es en... Lo más seguro es que será en Twitter, ¿eh? Pero bueno, también lo haremos... ¿Qué es limpia o...? Sí, sí, sí. No, y también en Telegram. Intentarás hacer, pues, entre Twitter y Telegram, pues haremos ahí una votación entre los tres mejores Mayots, ¿vale? Tiene que salir el Mayot que a mí me gusta. O si no, no hay Mayot. Y punto. Y ya está. Además, como Twitter lo llevo yo, ya me encargaré yo de que los resultados de la encuesta... Biscotone. Y el ganador va a tener primero... Vaya premio. Tendrá el honor de llevarse el Mayot del Mayot, regalado. Y será, digamos, casi el primer Mayot del Mayot que saldrá de producción. Por lo tanto, los tres ganadores, ¿vale? Vamos a ir Mayot por Mayot para ir ya poniendo las cosas en su sitio. Tensión, 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 tensión. Nos hemos quedado. Tensión. Bueno, ahora, como estás con YouTube, se podría... Le pido al editor... Hola, editor. Ponme música de tensión aquí, ¿vale? Música de tensión. El pobre editor. Tensión, tensión. Espero que no tenga inconveniente en que digamos su nombre, porque llamarle editor... Editor de momento. Es una cosa muy abstracta, ¿no? Yo hasta que no me diga... Hasta que no me confirme... Por eso su señal de identidad, como el ciclista poeta, pues el editor. El editor. Ya está. El editor ahora que... Yo quería... Ya estará puesta la música de tensión, ¿vale? No es ningún chino esclavizado ahí en... No, no, no. Ni ningún... Es decir, ninguno que haya estado en Wuhan, ¿vale? No es ninguno de ellos. Pero hay un malayo ahí dándole dos dólares de mierda para que... No, no. Está bien, está bien. Está correcto. Pero bueno, hemos elegido tres diseños. El orden... No establece ni mucho menos nuestras preferencias, ¿vale? Pero bueno, para que simplemente lo sepáis. Y tampoco el nombre de los que lo han diseñado. Porque Coloto es uno de ellos. Sí, Coloto, nuestro querido Coloto, tiene uno de sus mayots que nos han gustado. ¿Cuál es? Lo veréis en YouTube. Pero bueno, nosotros intentamos explicarlo. Es uno muy chulo. Que tiene mangas negras. Es un color más dorado que amarillo. Y luego tiene unos estampados... ¿Cómo podríamos describirlo, Marco? El estampado... Pero es que necesito ver la foto, Juan. Pero si la tienes en el... La madre que lo hizo. Mira, vamos a ver. Ahora no... La tecnología... La tecnología no... 40 minutos antes de empezar a grabar. Papeles. Pero si lo hemos visto, Marco. Vamos a ver. Dios se me ha olvidado, Pedro. Pues yo te lo voy a pasar ahora mismo por WhatsApp. Esto es la fluidez. Bueno, lo que os decía. El primero es de Coloto. Que nos ha gustado mucho. Es un detalle... Es un patrón que es bastante chulo. ¿Vale? Tiene como... ¿Qué diría yo? Es que no sé cómo mencionar. Yo diría que es como un poco rollo safari, ¿no? Sí. Así un poco... Como tipo cebra. Bueno, no llega a ser cebra. Es más leopardo, ¿no? Es lo que somos nosotros. Unos leopardos, ¿no? Es más. Somos unos pumas. Puede ser un mayor sexual. ¿Qué dices? ¿Cómo? Claro, es cuando veías algo en el Canal Plus, ¿no? Que estaba... Ah, es verdad. Codificado. Claro, está codificado. Claro. Sí, sí. Está codificado que no podías verla. Bueno, pues tiene el logo en el pecho, en la parte derecha. ¿Sabes cuál es el problema de este mayor? No tiene ningún problema. Es que el amarillo del fondo no pega con el amarillo del logo. Y a mí eso me da un doc superior a Abconcimiento. Bueno, pero son detalles, Miguel, que se pueden... Bueno, hablar. Se pule, se pule. Pero bueno. La magia de la edición. Tiene ahí en el dorso... Waxing, waxong. Tiene ahí en la parte lateral, tiene el lema de apedalear, que la vida son dos días. A ver, yo eso no me lo pongo. Bueno, tú eso te lo pones porque me salen de miedo los cojones. No, eso... Detrás... Sobra un poco el 14. Porque falta el 14. Así que ya veremos. El 14 en los bolsillos queda guay, ¿no? Sí, aunque tal... Como tipo dorsal de... Sí, sí. Aunque te voy a decir una cosa, Marco. Poner el chao, 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 chao en la parte trasera, cuando le arrancas en tu grupeta a alguien, se ha tomado por culo, ¿no me vas a hablar? No, no, no lo había pensado. Como cuando haces tú cuando Marco te está ayudando con una... Efectivamente. Y arrancas, ¿no? Ah, vale, vale. Marco, ¿es eso cierto o no es cierto? Clip de Twitter esto también, ¿eh, editor? De Twitter, no de YouTube. Por favor, hablemos con propiedad. Eso, de YouTube. Pero también se comparte en Twitter. Segundo elegido. ¿Cómo vale? Segundo elegido. El creado por Chema. Uno de los que ha creado Chema, ¿vale? Nos pasó varias propuestas. Amarillo, blanco y negro. Este es una maravilla. Amarillo, blanco y negro, efectivamente. Y el amarillo es el que más ha gustado, ¿vale? De esas opciones que nos mandó. Tiene logos de iVoox, de iTunes, de Spotify, que lo más seguro es que no podamos utilizar. Pero tiene, para los que no estén viendo el vídeo de YouTube, pues tiene lo que es el color prioritario. Es amarillo, la cremallera negra, los costados son negros, al igual que las mangas, y el dorso, los bolsillos también son negros. La verdad es que es bastante bonito. A mí es uno de... Sí, yo diría que es muy sencillo, a nivel diseño, o sea, no es estridente para nada. Es un maillot muy limpio, pero muy elegante. O sea, yo creo que lo combina muy bien. A mí es el mejor. Aunque el siguiente... Joder, Miguel. Pero no te signifiques tanto. La imparcialidad. A ver, yo voy a votar por este. Ya está, punto. Bueno, pues ya veremos. Yo no estoy tan seguro todavía. Yo dije que a mí el de Coloto, por ejemplo, a mí me gustaba mucho. A mí... Y de hecho, es de esos mayores que cada vez que lo veo, me gusta más. Yo estoy como Juan, ¿eh? Tengo dudas entre dos, de hecho. Yo no lo tengo tan claro. Y luego, el tercero es completamente distinto. Lo ha hecho Dani, barra baja. Y es una combinación, digamos, triangular, geométrica, donde está el blanco, está el negro y está el amarillo, que son nuestros colores. Una vanga es negra y otra es amarilla. Y la parte trasera también, o sea, sigue el mismo patrón y a mí también me gusta. O sea, realmente es bastante bonita porque queda bastante... Es distinto. Es muy distinto a los dos anteriores. Y yo creo que a la gente le puede gustar, le puede molar. No sé. Yo creo que... Tengo unas ganas de ver a la gente con nuestro Mayotte, sea cual sea al final. Que no puedo con ellas. A que sí. Bueno, y habrá un pequeño clip promocional, ¿no? También. Hombre, por supuesto. Aunque no te digo una cosa. Marco va a ser... Marco debería ser el... Digamos, el modelo, ¿no? Oye, y no podemos hablar con algún ciclista, ¿no? Por temas de marca y tal, entiendo que sea absolutamente inviable. No, inviable. Olvídate. Eso es imposible. Alberto está retirado. Sí, no, sí. Alberto, claro, porque Alberto no tiene acuerdos con Gobi. Alberto no tiene acuerdos... No, no, va a ser que no. Para eso tenemos ya... Llegamos a un acuerdo, le metemos un aurum aquí. No, no, o que nos dé una aurum mejor y ya está. No, pero igual algo... Yo conozco... Verás que ya por contrato va a ser complicado. Yo conozco a algún chaval que... Bueno, son sub-23 y tal, que están todavía llegando al... Está en la MMR Academy y todos estos. Que tiene una planta de los hijos de su madre. Que nos puede servir para un... En la MMR, lo diré, está el hijo de... Está el hijo de... Es que para Dios... Todo indicaba que llegas a hacer el hijo de... Y Rafa Martínez, que ese chaval va a ser muy bueno. Rafa Martínez, acuérdate de este nombre. Y creo que es cinco veces campeón de España de pista. O sea que... Muy bueno ese chaval. Además, tengo trato con el cercano. Es un tío... O sea que el cabrón apunta maneras. Creo que en enero en dos semanas se marcó... O en semana y media se marcó 900 kilómetros. O sea, 18 años tiene o 19. Que... Bueno. Lo que os decía. Bueno, esos tres son los elegidos, ¿vale? Editor habrá hecho... Me encanta llamarle editor. Editor habrá hecho algo... O sea, habrá puesto... Esto... O sea, seguro que ha sido una barbaridad. Una locura. O sea, habrá puesto aquí confetis. Habrá puesto aquí... Habrá hecho hasta un montaje de los tres mayores... Vestidos por Van Der Poel y por Van Aert. Seguro. Seguro. Bueno, esto ya es un sueño húmedo. Pero bueno. Sea como sea... Estos son los tres ganadores... De momento. ¿Vale? De aquí solo va a salir uno. Enhorabuena a Chema. Enhorabuena a Coloto. Enhorabuena a Dani. Y gracias a todos los que nos habéis enviado los diseños. Que no es que... Pues no hayan estado bien. Todo lo contrario. Al final... Bueno, ha habido algunos que han sido una mierda mía, ¿verdad? La verdad. O sea... No tenéis sentido el gusto. Y no habéis respetado... No queréis a Miguel de vuelta. Pues ya lo tenéis. Tomad. Esto es para vosotros. Esto es para vosotros. Y al puto oculista, por favor, os lo pido porque os hace falta. Madre mía, tío. Ya está. Por lo tanto, voy a leer los comentarios que me quiero ir ya que estoy cansado. Vale, perfecto. Bueno, pues eso. Enhorabuena a los tres. Y semana que viene, ganador. Y a partir de ahí, empezamos a trabajar. Que sois unos gandules. No trabajáis. Poneos a trabajar. ¿Vale? Empezamos a trabajar con el mayor. ¿Vale? Desde el mayor.